Hola a todos, bienvenidos a mi canal. De vuelta a las eliminatorias rumbo al mundial 2026, Paraguay. Paraguay contra Perú. Jugamos de local, recién no me ha empezado el partido. Está Paraguay mejor, eh. ¡Va al centro! Y mis seguidores más veteranos saben lo mucho que sufro cuando juega Paraguay. Es que esta selección nos hace sufrir tanto. Vamos con los córneres. Vamos con los córneres Paraguay. La selección que por cierto está jugando en Ciudad del Este. Ciudad y Doleste. Lejos de Asunción. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Falta. Eso, eso. Bien, muchachos, bien. Corre, 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 corre. Corre. A ver si le pegan directo al arco va la jugada preparada. Y va Gómez. ¡Pelota! ¡Oh! ¡Oh, parecía Gómez! ¡Hala, bien! ¡Tocó Galece! ¡Gustavo! ¡Una pelota con mucho veneno! ¡La pelota arriba cerrada! ¡Un rebote! ¡Oh! ¡No! ¡El travesaño! ¡Ahí está! ¡Pégale! ¡Boludo! ¿Cómo va a chutar así? ¡Pá, épico! ¡Qué lo metí a reír, imbécil! Se va, se va, se va por fin. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por fin! ¡Roja! Roja, roja para vincula a tu casa. A tu casa. A tu casa vincula. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Está cerrado vincula. Estaba pelotodeando. Hace rato estaba bolodeando. haciendo falta que partidas o la gente no me da ver a lo que no se ve la segunda amarilla la roja la roja para vincula a mover partidas o partidas o de ramón sosa partidas o amarilla en el arranque del eliminatorio partidas o atlante víncula ramón sosa le bailó todo el partido te bailó todo el partido nati mejor que te vayas expulsado antes que siga siendo humillado todo el partido vincula pero si no ganamos este partido voy a hacer el cuelgo ya se dijo vayanse a jugar en el chaco viejo si es que no ganamos este partido al centro otra vez el travesoño al centro al área y otra vez la pelota total jugando por la izquierda jugando por el tron dale sosa por el centro segundo palo dale dale chuta 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 si chuta 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 se fue se fue y al travesaño no tocó ayer bueno gente yo quiero avisar que si esta vida reacción no se sube completa es porque hay una tormenta acá fuera terrible así que hay altas posibilidades que se vaya la luz fuerza del tercer mundo la jugada no lo hizo todo bien cruzado fuerte por abajo sólo sólo romero gamarra con una asistencia de espacio al centro al primer palo cabeza no te puedo creer hasta me deja la duda siento esa pelota el cabezazo y había salvado en la línea y se quedó la pelota ahí se quedó la pelota ahí viejo ah 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 una raya ahí se quedó viejo la cancha matías rojas 27 años para él como le va a sacar a sosa boludo el único que está corriendo carajo jodiputa merecemos perder como le va a cambiar al único que corre en la cancha la figura del partido de ramón sosa 5 minutos 5 minutos la edición se muestra almirón ay 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 almirón mongólico tal de no chau me parece que que cagada qué técnico de porquería al más tronco le vas a la pelota ahora qué loco será queda un minuto y se ponen a tocar ahí los centrales que porquería voló terminó el partido señores una vez más agarrar el micrófono acá una vez más señores paraguay no puede ganar una vez más paraguay no puede meter un miserable gol teniendo todo el partido un hombre más en la cancha y una vez más tenemos un técnico cagón 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 inútil como es Esqueloto y su hermano el el mongo ese los dos son los inútiles se fueron a jugar a Ciudad del Este porque ahí no sé iban a van a ganar ahí supuestamente porque acá no pueden ganar y se van y empatan allá un partido absurdo la manera en que cómo no podemos meter un gol o sea todo el partido atacamos todo el partido tocamos la pelota y no podemos meter un gol nada acostumbrado ya debería estar más acostumbrado partidazo Ramón Sosa el mejor del partido que hace Esqueloto le saca cuando más le necesitábamos a Ramón Sosa en la cancha le cambia qué imbécil en fin si le gustó el video por favor dejen su like y nos vemos en el siguiente video donde esperemos que Paraguay de visitantes nos vaya mejor porque Paraguay cuanto más lejos se va a jugar mejor juega cuando más lejos juega la selección mejor así que nos vemos en un próximo video que nos vemos en el próximo video